Música Lo que estamos haciendo el día de hoy es presentando una técnica moderna que es la neuroseguridad es la manera de hacer seguridad pensando en como nosotros registramos según los estímulos la respuesta de nuestro cerebro es una técnica avanzada donde podemos utilizar colores, numeración, simbolismo para que nuestro cerebro reaccione de manera más rápida y se eviten los accidentes en los puestos de trabajo Lo estamos haciendo en cada una de las universidades para proyectarnos con los estudiantes que para nosotros es lo más esencial porque ellos son la mano de fuerza de trabajo en el futuro y queremos que lleven información pertinente para que ellos sean los gestores y sean los administradores de la salud de su propia salud y de la salud de los otros trabajadores Entonces vamos a ir también a diferentes regiones como la parte de Granada, vamos a ir a Estelí, vamos a ir a León y Chinandega ir divulgando y buscar cómo generar en este proceso de divulgación las nuevas perspectivas y nuevas formaciones con estas técnicas modernas gracias por ver muchas gracias Sí Con la ciudad de Granada Next Ens efecto Tecnología Al English Al�에me CC por Antarctica Films Argentina